Trabajo de la ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe ¿Tu has visto un león en la selva? ¿Leones en la selva? Un tigre, sí Mi papá dice que son tigres Un león macho, no? Una leona hembra, la vi. Están diferentes, las leonas no tienen... Están diferentes, las leonas no tienen que dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!